Me encuentro en compañía de uno de mis merengueros preferidos, pero también el de millones de dominicanos, Eddie Herrera, y con él vamos a hablar del merengue del ayer, el de hoy, del futuro y quizás hasta de política. Así que acompáñame en este Impolíticamente Artístico. Eddie, hay muchas anécdotas que he escuchado de tu maestro, tu mentor, Wilfrido Vargas. Pero hay dos en especial que quiero corroborar contigo porque en los veintitantos de años que tengo en los medios, las escucho, digamos, intermitentemente. Es cierto que en una ocasión Wilfrido estaba entonando a un muchacho y al final, en un piano, él le dijo, lo tuyo es increíble. Porque si bien es cierto que es difícil entonar todas las notas, tú hiciste lo opuesto, que es entonar ninguna y eso también es admirable. Wow, primero que todo saludarte a Neody y gracias por la invitación. Mira, yo no sé si fue cierto. Yo lo que te puedo decir es que yo no estuve o no estaba en ese momento cuando supuestamente pasó eso. Wilfrido era un... Es una persona muy particular, muy especial. Y la capacidad que tiene Wilfrido musicalmente hablando, como músico y como productor, es algo muy trascendental. Pero, Wilfrido era muy particular, muy particular en el sentido de que de repente te decía, Eddie, a alguien, mira, yo creo que como están usando botas todos, como tú eres el más alto, yo creo que tú debes usar una chancleta. O sea, él me decía, no uses botas, Eddie, porque tú eres muy alto y te vas mucho más alto. Y digo eso porque él era... Él era... Que tú le quedabas con la boca abierta muchas veces Wilfrido. Siempre fue una persona que creyó en la innovación que tenía, te lo digo de corazón, que tenía siempre más de 3, 4 años por delante de todos los músicos. Yo diría que más. Pero mira, en el caso tuyo, tú vienes de una generación que está justo después de Wilfrido, Vargas y de Johnny Ventura. Pero después de ti hay otra generación. Hay una acusación histórica que se le ha hecho a la generación de la cual tú vienes. Y es que supuestamente, a diferencia de esa generación de Wilfrido y Johnny Ventura, una de las desgracias del merengue actual es que no contaron con ese, digamos, con esa mentoría de quienes le precedían. Es decir, que a ustedes se les acusa de no ser los maestros y los guías de la nueva generación y que en gran parte por eso el merengue se encuentra donde está hoy día. ¿Cómo te lo defenderías de eso? Sí, mira, te lo digo muy puntualmente. Primero no es cierto. ¿Lo niegas? Lo niego. En el caso mío, el caso de Quimito Méndez, el caso del Torito, el caso de Sergio, pero la mayoría de artistas eran agrupaciones donde había un frente que el director era o un músico o un pianista o un trompetista, que fue el caso de Wilfrido. Johnny Ventura fue siempre él, la figura de Johnny Ventura, la figura de Fernando Villalona, donde había un grupo de músicos y había cantantes coristas, como se le llama. En el caso mío, por ejemplo, Eddie Herrera es el nombre de la figura, de la imagen, donde yo tengo un grupo de muchachos que siempre me ha acompañado y entre ellos siempre dos y en una ocasión cantantes independientes. Pero no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Pero mira, en esa respuesta que tú das... En el caso de Wilfrido, sí, Wilfrido era un cazador de talento, porque él no era el cantante, él no era el cantante principal. Aunque él era Wilfrido, Wilfrido era Wilfrido y los cantantes de él, que la mayoría de canciones la cantábamos nosotros, Rubi Pérez, Jorge Gómez, Jim Chambers, Eddie Herrera, Peter Cruz y Wilfrido también, que no era el cantante principal. Johnny Fernández, por igual, ellos cazaban cantantes, Johnny no era cantante. Si te pongo un ejemplo, Luis Ovalle, igual, era el director de un grupo, pero buscaba a los cantantes, ¿te entiendes? Y es un tema muy complejo, es muy difícil. Pero mira, cuando tú dices, no, fulano no, tú estás reconociendo entonces que la situación actual del merengue no es la mejor, al mismo tiempo que dices, bueno, no tiene que ver con nosotros. Yo te preguntaría, ¿con qué tiene que ver entonces? No, tiene que ver con el trabajo de cada talento, porque a mí nadie me ayudó. A mí, claro, yo salí de la orqueta de Wilfrido Vargas y yo me la jugué, yo salí de Wilfrido Vargas para hacer mi proyecto y salí con las puertas abiertas. ¿Tú sabes qué me dijo Wilfrido? Eddie, si por alguna casualidad entiendes que no encontraste lo que querías como artista independiente, tienes tu posición aquí mismo. O sea, me dijo, si no te va bien, vuelve para acá y te voy a recibir. Y nada ha pasado. Pero yo me preparé en todos los sentidos. Pero espérate, tú estás, oye, oye, espérate, porque tú estás aportando un elemento nuevo en el debate de la situación cuasi paupérrima del merengue, porque tú estás diciendo, o sea, es un asunto del fracaso individual de cada uno de los exponentes nuevos o aquellos que han fracasado, lo que se ha convertido en una situación, digamos, no muy agradable para el merengue como tal. Lastimosamente no, no. Yo, aunque he grabado con artistas jóvenes, si yo te digo a ti la cantidad de muchachos en un año que yo recibo en mi oficina en Europa, exponentes nuevos, jóvenes, y yo recibo a todo el mundo, no solamente de merengue, también de otros centros musicales y hasta del mundo urbano, que no es mi mundo, pero sí, claro que es mi mundo, porque es algo que sale de nosotros. Y yo no te puedo explicar dónde yo aconsejo. ¿Tú sabes quién fue uno de esos muchachos? ¿Quién? Que fue a mi oficina hace tres años y pico. Manny Cruz. Exitoso actualmente. Manny Cruz, pero cuando él fue a la oficina mía, él tenía un proyecto un poquito más pop, urbanito, y fue, Eddie, quiero hablar contigo porque quiero tal cosa, yo te miro desde siempre, esto y esto y esto, tú eres mi que si usted. Lo recibí. Dos veces fue a mi oficina. Y le dije, Manny, mira, esto, 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 hazlo de esta manera, esto, esto y esto. No fui negativo con él, ni le dije en ningún momento, esto es muy difícil, Manny, porque eso no se le dice a una persona. No en el caso de Manny, sino de otra persona. Y le dije, vete por ahí, vete por ahí, vete por ahí. Y creo que podría tener un éxito, pero tienes que trabajar, Manny. Pero mira, oye, ok, ya llegamos al punto en el cual dices que es un asunto individual, pero son muchos. ¿Alguna conducta tú has detectado que se repite de cantante en cantante que tú podrías identificarla como un factor que lo condena al fracaso? ¿Cuál es esa conducta? La disciplina es vital. Y muchos de esos muchachos, muchos de esos muchachos que comenzaron y que hoy día quizás están un poquito rezagados, que no lograron el éxito, pum, que no lograron pegar en un año varias canciones, que no lograron una nominación a un premio de nuestro, de Dominicana, por la indisciplina. Es como el ejemplo, pasa lo mismo con los peloteros. A un pelotero que lastimosamente un gran porcentaje de ellos, o un porcentaje, no tiene los valores de educación necesaria para poder moverse. Le dan tres millones de dólares por una firma de un contrato. Y, ah, tres millones, se ponen locos. Llegan a Estados Unidos, llegan a Ligas Menores, los suben, pum. La indisciplina, el comportamiento, la impuntualidad, el trato que debe tener ese muchacho. Igual pasa con los artistas. Yo he visto personas del merengue desde los últimos diez años que lo han intentado y han empezado, pero su forma de ser, porque se creen que son dioses, ¿ustedes entienden? Se creen, no saben sopesar cómo manejar. Ha hecho que se devuelvan, que la escalera se le baje y no logran el éxito, pero no es culpa de nosotros. ¿Pasó algo similar con Omega? Con Omega, yo pienso que pasó una vez. Siendo Omega, que a mí me encanta, a mí me encanta, ¿de Omega qué? Que dio una estampa nueva. Que dio en el mundo. Pero él no canta. Él no canta. Pero él, él no es un cantante, un cantante per se, pero entona. Se miró y la ríe, tabarapipi, para mi pan, barbari, o sea, ingenioso. Y el pueblo dominicano le dijo que sí a él. Esa forma tan particular, con una voz ultra, me miró y la miré, tabarapipi, combinado con la forma de trabajar. Lo logró la gente. Entonces, ¿qué pasa? Como digo yo, la gente le dijo que sí a ese switch. Es como cuando tú apagas una luz, la metes para abajo y se apaga. La gente le dijo, sí, a Omega desde el principio. Los problemitas, las cosas que le pasaron, que le pasaron por culpa de él, en parte. Pero un ser humano se equivocó, se equivocó muchas veces, pero tiene un sitial importante en el merengue urbano. Entonces, él lo logró y la gente le dijo que sí a él. A la mayoría, la gente estaba como en el look, entre el look y Juan Mejía, como que no han dicho que sí. Pero no es culpa de nosotros, Aneudi. Yo tuve suerte, yo te voy a decir una cosa, y te lo voy a confesar. En mis primeros nueve años, yo salí en el noventa, como de Wilfredo Vargas. Y en esos primeros nueve años, yo casi saco la banderita blanca de no puedo más entre ocasiones. ¿Nueve años consecutivos? Nueve años consecutivos, pegaba y no pegaba, pegaba y no pegaba, pegaba y no pegaba. Y como que nunca, es como cuando cae un águila a coger un pez en el río y coge el pez con una de las patas y empieza a subir con la sala mojada y como que no vuela bien, no vuela bien. Y al final, y yo lo logré, fue a raíz de cosas que pasaron. Pero tú no te asentaste con la bailadora, la licuadora. Pero fueron éxitos nacionales, no había volado internacionalmente. Carolina fue el primero en el noventa y cuatro. Luego vino la bailadora, que se generó un baile con la bailadora. Pero donde yo tuve el... ¿Por qué? Me costó nueve años, casi diez, lograr un éxito intercontinental. Pero ahí está. Que se cansan o dicen, ah no, yo soy artista, déjame dormir, déjame quedarme tranquilo, que lo hagan todo. No, no, yo lanzo cuatro canciones al año y dije, bueno, algunas se pegarán. Si no se pega, el año que viene tiro cuatro más. Pero en lo que la Chávez viene, me mantengo activo con videoclip, con entrevistas como esta. Entonces, el Pégame tu vicio fue año 2000. Y ahí fue, ¡ping! Mira, que esa es de las canciones que menos me agrada de ti. Pégame tu vicio. Esa es la última que yo escucharía. Señores, miren, miren, cafecito. Honestamente, hablando de todo, es mi café. Mira, esa es la última. De las que menos te agrada. Ahora la vean. Pégame tu vicio. Esa canción fue un cover que hiciste. ¿Un cover? De... Pero, no, antes de irte de quién es el cover, dime el por qué no te agrada. Es que, en términos estéticos, la frase, Pégame tu vicio, como que no me evoca placer. Es el Pégame tu vicio. O quizás no te evocaba placer por mi forma tan seria y tan formalón de yo esos primeros nueve años que hice un cambio. No, no. ¿O no? ¿O no tienes que ver? ¿O contigo? Bueno, que a mí... Tú llegaste a hacer también un cover de la de Nino Bravo. Aparte de Carolina, la otra, la de Te Quiero, un Te Quiero y una Flor, etcétera. Oñaste a cantarla. Vete, tú que eres libre como el viento. Un arreglo maravilloso. Y creo que una vez hiciste un en vivo con Noelia o algo así. Con Cartas Amarillas con Noelia. Ah, sí, 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 sí. Bueno, los dos arreglos, Carolina y Vete, son los dos de Juan Valdez. ¿Pues sabes qué tiene de mágico tu versión de Carolina? Que hay una parte, no sé a quién fue que se le ocurrió eso en la producción, si fue a ti o a tu productor musical. Pero hay una parte del solfeo de Carolina, que bajan como el... Bajan la parte musical y queda la voz, es un detalle humano gratificante. Sí, Juan Valdez hizo un trabajo maravilloso, como siempre. Hizo el arreglo de ese, hizo el arreglo de Vete también, de Hino Bravo. Y yo he cantado inmensidades de canciones de Hino Bravo, que era el que es mi papá. Y sigue siendo. Mira, hoy día lo que está es la música urbana. Para bien o para mal. Pero antes de irnos para allá. Ya me dijiste la historia, que es uno de los temas que menos te gusta a mí. Para que tú veas cómo es la cosa. Yo cuando lo fui a grabar, que lo escuché en Guananico, en una actividad que toqué la versión original de Anthony Santos. Y oigo yo esto, entre C y C, que tocábamos tres C en ese tiempo. Y yo oía a Anthony Santos con esa bachata y digo, pero qué sabroso suena ese. Fue el primer éxito grande en el mundo. Y con eso yo volé de volar a 20.000 pies de altura. Modestia aparte, volé a 33.000 pies de altura con Pégame tu vicio. Y de ahí vino, seguido, ajena, demasiado romántica para siempre. Ah, sí, 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 sí. Y el vicio, Pégame tu vicio, a mí no importa que tú fumes mi vida. Ah, sí, esa es la otra parte que no recordaba. No me agrada, definitivamente. Pero eso fue lo que me dio el vuelo. Un artista urbano pegado hoy día mueve cientos de miles de dólares. En algunos casos, millones. Si hablamos de Wisin Guillandel, si hablamos de Daddy Yankee. ¿Cómo te sientes o cómo sientes tú que se siente la clase artística merenguera ante el éxito de este fenómeno? ¿Existe la posibilidad de que tal vez exista algún tipo de resentimiento? Desde el principio yo fui objetivo. Pero aparte de los objetivos, fui muy realista. El reggaetón viene de unos patrones de fusiones rítmicas que yo he sido amante toda la vida. Y desde 1990, cuando fui a Curacao, la primera vez que empecé con Wilfrido, escuché una música que se le llama en Francia, Europa, muchos países de Europa, y Guadalupe, sobre todo Curacao, Europa, Soka, Soka, con otra parte. Ese es el patrón del reggaetón. Lo único que en vez de hacerlo con el snare, que lo hace el redoblante, el reggaetón, el Soka lo hace con el side stick de la batería. Que yo hago una chocolatera. Entonces yo vengo con eso de 90. Y la música haitiana... Entonces, viene de ahí. Y yo dije, cuando yo escuché a Tejo Calderón, el otro, a Daddy Yankee, que tú me gustas... Mira, yo recuerdo como hoy, en un Latin Grammy, en el 2000, en Las Vegas, Los Ángeles. Estaba tan pegado ese tema. Una locura. Nada más se hablaba de Daddy Yankee. Y a Daddy Yankee lo bajaron en una cuerda, que costó un dineral eso, de un punto, de un extremo a un extremo, en el auditorio. Y a mí me gusta la Daddy Yankee en un carro, botando humo por atrás, de una cuerda, de un lado a otro. Y yo dije ese día... Bueno... Lo que se asemeja, lo que se hace, se avecina, con esa música en el mundo, va a ser histórico. Y le dije a Juan y Nelson, que estaban conmigo ahí, Le dije, Juan y Nelson... Me temo que el merengue va a pasar a otra posición, que no es la número uno, ni la número dos. Y ahí comenzó... Yo... ¿Qué es lo que extrañé? Y lo que no critiqué, que comenté, debería ser más rica en instrumentación, en arreglo musical, porque estábamos acostumbrados... Esas bandas, tres trompetas, trombones, saxofones, un grupo de 15 gente en escenario. Y una grabación de un reggaetón, no son ni cinco elementos. Y todo se hace prácticamente con una computadora, con melodías cantaditas, entonadas y rap. Y son generaciones, como yo le digo, son ciclos de la vida, de toda cosa en la vida, sobre todo en la música. Tú, al igual que otros artistas, te has visto perjudicado con el tema de las restricciones, en medio de la crisis sanitaria, que no solo afecta a la República Dominicana, tienes una carrera activa a nivel internacional. Creo que eres una de las personas más indicadas para preguntarte si, de alguna manera, no se nos fue la mano con el tema de las restricciones, porque gente como tú en todo el mundo se ha visto afectada. Y resulta, digamos, contradictorio pensar que un Estado o un gobierno puede querer el bienestar de un individuo más que él mismo. ¿No crees que quizás ya es tiempo de hablar de levantar este toque de quiebra? Como le llamo yo, toque de quiebra. Bueno, le apuesto un buen sobrenombre a la situación. Y voy a hablar muy particularmente del entretenimiento, que no solamente somos los músicos de merengue, sino todo, teatro, cine, etcétera, etcétera. La gente no tiene ni la menor idea de lo devastador que ha sido esto de 14 meses en toque de queda. Pero fuimos de los primeros, el sector primero, que tuvimos que cerramos militantemente y no hacer actividades de hacer 110 actividades al año a hacer en un año 2020 ni 10, 10, 7, 8. Entonces, es un tema muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque la ciudad de Nueva York hace 10 días celebró con bombos y platillos, fuego artificial y todo, y que se veía desde el lado de New Jersey y todo eso. La reapertura del mercado, del destino del comercio en Nueva York. Está abierto Estados Unidos. Pero, ojo, ¿por qué? Porque todos esos habitantes de la región de Nueva York, residentes de la región de Nueva York, el mundo de Nueva York. Se inmunizaron. ¿Perdón? Se inmunizaron. Claro. Respetaron y se vacunaron. Llegaron al 70. Cuando lleguemos al 70%, abran. Y eso fue lo que pasó. Y muchos países, muchos estados estadounidenses también lo están haciendo. Aquí. Aquí. La Florida pasó diferente. El gobernador no decretó que fuese obligatorio la inoculación. También dio espacio a que la gente usara mascarillas de manera opcional. Y también multó a los establecimientos que exigieran obligatoriamente la identificación de inmunización. O sea, que no era necesario y que iban a mutar al establecimiento. Sí, sí, sí. Sí, gobernador. Pero, en fin. Hay un tema ahí de libertades individuales que ya se fueron por esa vida. En fin. Ah, Neu dice. Un tema tan complejo. Pero yo estoy afectado. Económicamente. Ah, que los músicos míos. No, no ellos. Claro. Para ellos ha sido una locura. Una locura terrible económicamente. O sea, porque ellos cobran por actividad. Mis músicos, ni ningún músico en el mundo, creo yo, de ningún género musical, tiene un sueldo mensual. Una vez lo hizo Oscar de León hace como 25 años. Entonces, los músicos gritaron porque no les convenía. A veces tocaba mucho más baile de lo que ganaban como sueldo. Bueno, en fin. Nos resultó. Nos resultó y de verdad que me da mucho coraje, Neu dice, cada vez que yo veo las noticias. Vamos a la de Dominicana, donde yo veo estos canes eternos, donde faltan el respeto, donde porque yo aquí está al lado, al vecino, al mejor amigo, a la mamá. No, yo no me voy a vacunar. Eso es daño. Eso es un veneno. Entonces, eso, ¿qué pasa con uno? Por favor, nos están retrasando, retrasando más la apertura nuestra. Mira, tú tienes tu programa de televisión. Siempre sale, ¿verdad? Sí. Hace mucho. Los supermercados están tan 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 repletos o ya están normal, están abiertos. Las bombas de gasolina no cierran. Los restaurantes ya tienen, están mucho más sueltos. Pero nosotros no, mi corazón. Nosotros no. Entonces, por eso yo digo. Creo que yo le diré un espaldarazo. Porque particularmente estoy en pos de que se reabra totalmente la economía. Pero te pregunto de ti, ¿estamos listos en Dominicana para abrirla mañana? Yo te voy a hacer otra pregunta. No, no, respóndeme tú. No, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué te garantiza a ti como ser humano o como ciudadano que en República Dominicana las cosas no hubiesen estado como están ahora sin las restricciones que puso el gobierno? Creo que estaríamos igual. Yo pienso, quizás no, Aneudi. Yo pienso que si nos... Para mí, si el presidente o el gobierno y las entidades de los ministerios hubieran abierto con mucho más, mucho más apertura a nivel de porcentaje, yo creo que yo creo honestamente que estuviéramos peor. Yo creo que el número de fallecidos hubiera sido mucho más alto. Yo creo que en vez de que están tan al 90% de las clínicas, yo creo que no hubiera clínicas ni hospitales para los infectados. Eso es lo que yo entiendo. Y yo, por supuesto, lo sufro como entretenimiento porque estamos cerrados. Estamos cerrados, yo tenía tres. En las últimas 20 días me han cancelado, me han pausado tres actividades que yo como empresa las necesitaba como artista y también todo el conglomerado de mi empresa. Entonces, puse el ejemplo de Nueva York inicialmente para responderte la pregunta. Porque cumplió, ellos cumplieron allá. En Florida tal cosa, allí tal cosa, en Utah tal cosa. Entonces, mira, Italia, Italia creo que abrió, pero dijeron como que estaban por hecha para atrás. España también está enteramente más flexible ahora, aunque tengo entendido que ellos no han llegado al 70%. Pero están, y es alentador porque fue junto a Italia uno de los países más afectados. Tú acabas de decir una palabra, alentador. Alentador, tú lo acabas de decir porque tú sientes que fue alentador para ti, para mí también y para todo el mundo. Que es recordando lo que pasó en Italia. Yo lo recuerdo que llevaban los fallecidos en bolsas, en camiones de guerra de esto, de las Fuerzas Armadas. Así se vayan definando, es una locura lo que pasó en Italia. Lo recuerdo como hoy. Entonces, entiendo yo que hasta que no lleguemos a un porcentaje, no sé si el 60, si el 70, Neudi, o el 80 en Dominicana, es posible que sigan. ¿Te pondrás una tercera dosis? Yo me puse la tercera en Miami, que fui de vacaciones hace tres meses y duré 12, en vez de dos semanas, me quedé tres semanas. Me puse las doce en Miami. Voy a Miami ahora, pero no sé. Si me la tuviera que poner a Neudi, para ser un colaborador de esto, yo me la pongo sin problema, me la pongo. Yo me la pondría a Neudi. Pero yo creo que, como me puse esa en Miami, en Estados Unidos se han puesto dos nada más. Una vez la moderna o la sobrina sola, no funcionó. Y mucha gente se puso la moderna dos veces. Y que yo sepa, en Estados Unidos, que fue la que más se puso. Nadie se ha puesto una tercera, creo yo. Pero si tuviera que ponérmela como dominicano, como residente en Dominicana, creo que me la pondría. ¿Cómo me la pondría? El futuro del merengue. Si es que tiene futuro. Tiene futuro. Tiene futuro. Pero, si no le hacemos así a la mata, para que esos frutos que están como verdecitos, como que se pongan un chimamaduro, no se haga. No podríamos estar cerrando más y más el círculo y el espacio. No obstante a eso, un cálculo que hicimos el día pasado, en el 2019, yo toqué 40 actividades en diciembre. Y como yo, otros 50, otros 45. En diciembre tocamos, solamente en diciembre del 2019, 750 actividades. Solamente los merengueros. Aquí es República Dominicana. Solamente los merengueros. Si tú multiplicas eso por un promedio, tocamos más de 2,500 actividades, el merengue, aquí nada más. Entonces, el merengue no está mal. Lo que pasa, Neodí, es que el poderío aplastante que tiene consigo y trae consigo el reggaetón, que dice, yo se le paso. Todos estos muchachos son carajitos. Maluma no pasa de 30, el otro no tiene. Son todos de esa edad. Todos, todos, todos. El mayorcito, el más mayorcito ese, Daddy Yankee. Y mira cómo se ve. Es que tiene casi 50 ya. La gente como que dice, merengue, reggaetón. No, el merengue ya no está como era. Es normal, no es número uno el merengue. Chombo habló recientemente de que el reggaetón como tal ha muerto. ¿Quién dice? El Chombo, el productor musical panameño. Dice que el reggaetón como tal ha muerto. Con el respeto que me merece, no. Y ahora que a eso le falta. Es mi posición, mis previsiones con el reggaetón. Y no veo acercarse otra fusión. Bueno, te repito, digo fusión porque es una fusión de cosas. Dos preguntas finales. ¿Algún partido en algún momento te ha ofrecido ser candidato de diputado, senador, etcétera? Cuéntame de eso. En los últimos ocho años, yo he tenido dos propuestas para una candidatura a diputado. Pero lo que no te puedo decir, o mejor dicho, no te voy a decir cuáles partidos fueron. Fueron varios partidos. Sí. ¿Mayoritarios? Sí. ¿Lo consideraste? Lo consideré y en los últimos tiempos, sobre todo después que vi a mi querida Juliana, que me alegro por ella, Betty Gerónimo, el mismo Boli, Isaura que fue candidata y otros más. Como yo dije. El Torito. El Torito, senador. El Torito, en vez de regidor que uno debe empezar, o diputado, King, y lo logró y me alegro por él y por todos ellos. Entonces, pero, la gente, yo escribí un día que subí una foto con una chaqueta, parecía como un político, digo yo. Señores, ¿qué ustedes creen, la política, a diputado o senador, con este flow, en broma, recibí 300 mensajes escritos. El 98%, el 98%, me dijeron, ni se te ocurra, tú estás demasiado bien, tu formación, tu cosa, no, 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 no. Me dijeron, no te metes en ese lío. Y te digo algo, y yo los escucho, esas señales que la gente me ha dado. Esto no quiere decir, Aneudi, que mañana pasado o en el 2024, 2028, tú veas algo mío en los medios, el mundo de la política como una candidatura. No lo descarto. Pero, pienso que como dominicano, con el recorrido que, modéstia aparte, tengo de 37 años casi, visitando y mirando cosas en Latinoamérica, en el mundo, ¿quién sabe si hay un futuro? El sitial de Luis Díaz en la música dominicana, de cara a Juan Luis Guerra, en ese partenón de genios en los que está Wilfrido Vargas, está Johnny Ventura, está Ramón Orlando, está Juan Luis Guerra y debe estar Luis Díaz. ¿En qué sitial tú lo pones? Yo lo miro desde el punto de vista a nivel global, como Grandes Ligas, Triple A, Doble A y Clase A. Aquí en República Dominicana, Luis Díaz fue Grandes Ligas. Ligas Mayores, aquí en República Dominicana. Al igual que los demás que mencionaste, que son mis amigos y colegas. Luis Díaz se nos fue a destiempo, así como si fuera Nino Bravo. A los 27 años murió cuando en Iberoamérica estaba contundentemente pegándose. Murió un accidente. Entonces, Luis Díaz se nos fue a destiempo. Yo pienso que hoy día, si Luis no se nos hubiera ido, Luis Díaz hubiera sido, es marca país, pero hubiera sido uno de los grandiosos artistas, representantes de la dominicanidad de la bandera, pero sobre todo de la música en todos los pueblos latinoamericanos. Al igual que Juan Luis Guerra, al igual como lo es Millie, al igual como lo es Johnny Ventura, Bulfido Vargas, Sergio Vargas. Y tengo que decirlo, yo he tenido un recorrido en Latinoamérica en 32 años muy especial también. Gracias, Eddie, por compartir en una ajetreada agenda con nosotros y hablar un poquito de, caramba, o sea, esa adolescencia que no solo viví yo, sino millones de dominicanos que ya están próximos a cumplir 40 años. Se nos quedó hablar de la Coco One. Caramba. Coco One. Epinito Pochi. Lo hacemos juntos por el amante, lo prometo, hermano. Suerte y éxito. Encantado, Dané Udi. Dios me lo bendiga. Gracias.